Leonel Scaloni habló en conferencia previo al partido contra Arabia Saudita y dejó en claro que no alcanza con ser favoritos para llevarse el Mundial. El Mundial no será diferente, los detalles harán campeón del mundo a una selección y no tiene por qué ser la que mejor juega y no tiene por qué ser la favorita, entonces creo que hay muchas selecciones que lo pueden conseguir. Además, el entrenador argentino se refirió a los cambios que tuvo que realizar en la lista y explicó el porqué de las salidas de Nicolás González y Joaquín Correa. Estos dos jugadores que se han ido, lamentablemente y con todo el dolor del mundo, es porque no daban garantías de poder estar bien en el resto de la competición y es una decisión dolorosa, pero como siempre dijimos, pensamos en el bien del equipo y pensamos en lo mejor para el equipo, más allá de que las decisiones son durísimas. Bueno, han venido dos compañeros más. Mañana Argentina juega su primer partido del Mundial. ¿Quiénes saldrán como titulares en la selección? ¿O cuáles son las probabilidades de que Messi tenga un penal y sea gol? Si gana Argentina, paga 1,16 y Arabia paga 18. Si jugás 200 pesos a Argentina, podrías ganar 232, pero si vas con Arabia, podrías ganar 3,600 pesos. Hay muchas posibilidades para jugar. Si Leo Messi es titular y hace dos asistencias o más, la cuota es 7. Juega, diviértete y desafía las probabilidades. Elige creer con Codere Argentina. Mientras tanto, la selección se entrenó antes del debut mundialista con Messi, pero con una baja. El 10 volvió a entrenarse con normalidad y despejó las dudas sobre una posible molestia en su tobillo. Por su parte, el único que no estuvo a la par de sus compañeros fue Guido Rodríguez debido a un cuadro gripal. De no surgir ningún problema, Argentina formaría así contra Arabia Saudita. Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Depol, Paredes, Papu Gómez, Messi, Lautaro y Di María. Pero Leo ya palpita el mundial y por eso subió un video repasando algunos de sus mejores momentos con la camiseta argentina. Son muchos los recuerdos, buenos momentos y no tan buenos que viví, pero siempre orgulloso de representar a nuestro país y a nuestra selección. Mañana arrancamos otro mundial con muchas ganas y toda la ilusión. Vamos a estar caminando todos juntos. Vamos, Argentina, expresó Messi en su cuenta de Instagram. Cristiano Ronaldo se refirió al momento que compartió junto a Leo en la publicidad que hicieron jugando al ajedrez previo al mundial y aseguró que sería lindo hacerle un jaque mate al argentino en Catar. Cuauhtémoc Blanco, leyenda del fútbol mexicano, comentó que el Tri no debe tener miedo de enfrentar a la escaloneta. Ganar la Polonia es fundamental porque vas motivado al siguiente partido que es Argentina. Imagínate ganaba a los argentinos. Sería un paso muy importante. Ellos llevan a Messi, pero nosotros llevamos a Chucky, sentenció el exfutolista. Musiala, la joven joya alemana, habló en conferencia de prensa sobre ser comparado con el 10 argentino y quiso ponerle un punto final a esto. Es un honor que me comparen con Messi, pero yo estoy empezando y él lleva un nivel top desde que inició. Es una comparación difícil. Se agradece mucho, pero yo soy jamal. Me centro en mí mismo y en evolucionar, afirmó el alemán de 19 años. Otro que habló del astro argentino fue Batistuta, que se refirió a la oportunidad que tiene Leo de pasarlo en el ranking de goleadores argentinos en mundiales. Messi tiene todas las chances de pasarme. Lo bueno es que yo los hice en pocos partidos, en 12. Jugué tres mundiales y jugué solo 12 partidos. Me da una bronca, jugué una primera fase, un octavos y un cuartos. No tengo muchos partidos mundialistas, resaltó el batigol. Rodri, pieza clave en España, opinó acerca del futuro que tiene su compañero del City, Julián Álvarez. Proyección tremenda, sinceramente. Con mucho gol, con mucha garra, nada que ver con lo que parece fuera del campo, que es más timidito. En el campo cambia completamente y nos está ayudando. Lisandro Martínez recordó a Maradona y expresó la tristeza que siente el plantel argentino por su ausencia a casi dos años de su muerte. Es una tristeza enorme, tan rápido que se nos fue el Diego. La verdad que fue un golpe muy duro, pero sin duda que él debe estar acá en un lugarcito alentándonos, estando con nosotros, apoyándonos, así que hay que verlo de esa forma. Alejandro Domínguez inauguró el espacio con Mebol en Catar y pidió hacer fuerza por la candidatura sudamericana para la Copa del Mundo en 2030. Acá estamos todos juntos para dar pelea por ello. Si pudimos plantar un árbol en el desierto, no hay duda de que podemos hacer un mundial en 2030, aseguró el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!